Y si te digo que me fui para Pinar del Río Fue fundada en 1514 por Panfio de Narváez Pinar del Río es conocida como la provincia más occidental de Cuba El tabaco, la vida en el campo y su gente la hacen encantadora Por eso decidí recorrer 164 kilómetros para conocer un poco más de mi país Bienvenidos a Pinar del Río Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Y bueno, creo que ya todos sabemos en dónde estoy Estoy en Pinar del Río, señores, se vienen videos muy buenos, muy bonitos Videos diferentes en el canal, así que tienes que verlos todos, todos No te puedes perder ni uno Bueno, vamos a caminar hoy Pinar del Río, lo que es Pinar del Río, pueblo, pueblo La ciudad capital, ¿no? Y vamos a ver qué nos encontramos Tengo algunas cosas que quiero ir y enseñarles Porque bueno, es justo y necesario Pero vamos a ver, vamos a ver qué sale de todo esto Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir Ustedes se preguntarán, ¿cómo fue que pudiste ir a Pinar del Río? Bueno, miren, aquí en Cuba Ay, hay un olor un poco... No nos libramos de eso Aquí en Cuba hay una explicación que se llama viajando Que por ahí puedes sacar los pasajes Los pasajes se acaban súper rápido Pero bueno, lo logramos, we did it Y entonces, pues nada, lo compramos Llegamos por aquí El pasaje que pude que llegara a comprar Porque se acabaron todos rapidísimo Fue el de la carretera central Que de la carretera central es que va parando por todos los pueblecitos Mira, una cantidad de pueblos que yo no sabía ni que existían Pero fueron como 5 horas de viaje Te podrás imaginar Pero nada, vale la pena Porque mira, ya estamos aquí En Pinar del Río Bueno, para allá irles enseñando un poco la ciudad Miren, esto que ustedes están viendo aquí Déjame decir aquí una cosa Es el Palacio de Computación Aquí en Cuba Todos los lugares tienen que tener Palacio de Computación Porque es como una forma de informatizar la sociedad cubana Y este edificio tan bonito que lo estoy viendo Y me está encantando La verdad es A ver si ahí se puede ver bien El Palacio de la Ciudad de Pinar del Río Es donde se casan Pueden ver ahí a una pareja casándose Entonces Vamos ahora al Parque de la Independencia Acá hay algunas cosas que tengo que decirles Y puntualizar con ustedes Y díganme, ¿les está gustando Pinar del Río? Se ve bonito Se ve bonito Esto que tenemos aquí atrás, señores Es el Parque de la Independencia Como lo escuchan Este parque, señores, no siempre se llamó así Antiguamente se llamaba Plaza de Armas Miren qué grande es Es un parque bastante grande Y está en forma de... Es una rotonda más bien Porque le da vuelta a muchos lados Se llamaba Plaza de Armas Y un dato importante para que ustedes vean Es que aquí Es como que está en el centro Pero alrededor hay muchos edificios coloniales Yo se los voy a estar enseñando un poquito más adelante Para que ustedes puedan ver Edificios como el archivo de la ciudad Edificios como la Casa de la Cultura También como el Consejo Provincial de Artes Plásticas Que lo tengo al frente mío Varios edificios así importantes La Oficina Central de las Veganas Hay varios edificios Los cuales se los voy a estar enseñando también Y hay un pre Pero que el pre ya sí no es tanto De una construcción colonial Este parque en 1917 Fue que se construyó Después vino el gobierno de Carlos Prioso Carras Cuando los Estados Unidos estaban aquí Ese presidente hizo que lo destruyeran Y lo convirtieran en un parque Porque es que es bastante grande el parque en sí Y después con el triunfo de la revolución Pues lo volvieron a construir Me parece que es una gran idea Porque el parque está muy bonito Miren Miren Ahora nos vamos a ir para la calle Real La calle Real es la calle Se llama calle Martí No estoy segura si se llama calle Martí Pero se le conoce más como calle Real Es una historia loca Pero calle Real Todo el mundo va a saber cuál es la calle Real Es la calle que tiene más movimiento Aquí donde hay muchísimos más negocios Y así Entonces vamos a recoger esa Y a darles un dato muy importante Acerca de las calles Que creo que va a valer la pena Que ustedes sepan Señores He visto este edificio Y de momento me siento Que estoy en Centro Habana Se lo juro Que estoy en Amistad O que estoy en la calle Salud Vaya Se parecen muchísimo Muchísimo A edificios en La Habana A ver es que al final Todo fue primero de España Y después Pues de los Estados Unidos Tienen que tener similitudes Miren Está esta sala Museo CTC Provincial Está cerrada Quisiera que estuviera Abierta para poder Entrar y ver un poco así Como de museo Pero bueno No está Otra cosa que quiero enseñarles Es este El hotel Vuelta abajo Este señor es un hotel Bastante conocido Aquí por los locales Porque es un hotel Que aparte de que Este funcionamiento Que las personas Se pueden hospedar Ahí también Es un hotel Que se encuentra En una calle Bastante céntrica Que se construyó En el siglo XIX Así que imagínense Y al igual que en La Habana Muchos espacios De comercio Miren Está este Está este Aquí hay una relojería Aquí hay un lugar Que reparan celulares Entonces hay bastante Comercio Aquí en esta zona Vamos a entrar Un momentico Aquí en el hotel Vuelta abajo Miren que bonito Se ve Deja ver Aquí Miren Súper bonito Muy colonial Me gusta todo esto Colonial Miren los techos Wow Dice que La muchacha En una habitación Doble Pues cuesta 3.616 No se me olvidó Porque es una pila De nubes 3.616 No tiene terraza Lo cual Pues me parece Que deberían implementar Porque miren La Habana Esto se ha vuelto un negocio Vamos a ir a la terraza De tal hotel Vamos a ir no sé Y es una salida más Realmente Dice que sí Que la quieren hacer Pero que bueno Es costoso Y pues Andan en eso Esta señora es aquí Que corta A la calle real Es la calle San Juan Hay muchísimas motos Muchas, muchas, muchas Más de lo que me gustaría Dos Sí, dos pizzas Cuestan 60 pesos Y vamos a ver Está complicado Bueno miren Así se ve La pizza A simple vista Y señores Lo que tengo que notar Es que aquí Las pizzas Son como Más gruesas Más inflas No sé cómo explicarlo Y miren esta pizza Que es de jabón Pero Ay pero de que no se me No es abierta Pues Muy rica No se ve Pero la pizza Realmente está Más o menos Más o menos No muy buena Y más por el precio En La Habana Están Al mismo precio O a menor precio Y están mejores Nosotros no habíamos desayunado Entonces Esto es lo más barato Que hay Porque hay que Economizar Y pues Esto es lo que vamos a comer Y aquí estamos Haciendo una cola Señores Porque siempre en cola Nunca en cola Es una tienda MNC Miren Es una tienda MNC Y entonces Pues vamos a comprar Que sacaron refrescos Y ahí vamos Vamos a comprar Para los propios desayunos Aquí Y pues Nada Vamos a Ya quiero entrar Lo que hay Bastante gente Yo desde marzo Ah como en arte Misa Ya Desde marzo Yo no No cojo pollo No me toco Desde marzo Tú no coges pollo No la también Lo que tengo que comprar Lo compras con el mío ¿No? Sí Claro Bueno Bueno Miren Miren la iPhone Miren aquí 13.30 13.30 Miren señores El Habana Club Añejo Tres años Cuesta 6.40 dólares Bueno Ya salimos De la tienda Cuando lleguemos A la casa A la gas Ojo Y a la casa renta Le enseñaremos Entonces Le enseñaré Todas las cosas Me va a ser casi Porque me venía Ese hombre Y ya Se lo voy a enseñar En la casa Con mayor tranquilidad Esta es otra tienda En MNC Que fue la que les enseñé Ahorita Que es la tienda Mixta Aurora Otra tienda En MNC Si no es real Que esto aquí Parece Galeano Galeano Las Kuaín Es eso Es a Sky En esta parte ¿Cómo se parecen? Dios mío No puede ser Que yo sea la única Que esté viendo esto De verdad Que no puede ser Se parece mucho Pero mucho De verdad que sí Mira, mira, mira Nectuno Estamos en Nectuno Ahora mismo estamos en Nectuno La gente anda Anda corriendo Porque el tema Es que con todo esto De los apagones Pues no hay muchas horas A veces sin apagón Entonces la gente está Como que Todo hay que hacerlo Rápido, rápido Y aprovechar Lo más que se pueda Y señores Tienen algo Que me parece Bastante interesante Enseñarles Porque mira En La Habana Esto No lo hay Que es el mapa Del centro histórico De Pinar del Río Aquí tenemos Varias Como instituciones Varias cosas Importantes Y como pueden ver Y como pueden ver Nosotros ya El hotel Ya lo vimos Si te dieron cuenta Cuando les estaba Diciendo de las calles Acto que me pareció Bastante curioso De aquí De Pinar del Río Es que las calles Señores Tienen nombres De fechas históricas O de personalidades históricas De Cuba Tanto como Calles como Antonio Maceo La calle Martí Que es la calle Real La calle Isabel Rubio Calle 24 de Febrero Que es Fran País La calle también Juan Gualperto Gómez Lo estoy mirando por aquí Porque aquí lo tengo Y la calle 1 de Enero Son calles A ver Son fechas Y personalidades Bastantes importantes En la historia de Cuba Y esto me llama la atención Porque en La Habana Por haber nombres de calles Hay nombres hasta De cosas Yo diría hasta De nombres inventados La verdad Nombres como Aramburo Nombres rarísimos En La Habana Nombres como La calle Rayo Entonces Aquí El nombre de las calles Tienen un poco más De sentido Y aunque esta ciudad Señores Está bastante Moderna ¿No? No vemos tanto Como derrumbes O edificios en abandono Como en La Habana Tenemos este Miren que Grande es Yo me imagino Que en su momento De haber sido una fábrica Porque se extiende Desde aquí Hasta allá Donde están Como estas partes azules Así Estas secas azules Pues así Como pueden ver Aquí no es algo Tan común de ver Por lo menos En esta zona En la que estoy No tanto como en La Habana Que aún siendo El centro De La Habana Pues hay Muchísimos Edificios Que se encuentran En mal estado Miren caballeros Aquí el granizado Está al mismo precio Que en La Habana Y algo súper Como curioso Así es que Normalmente Siempre En La Habana Era la más cara Normalmente Y siempre En las ciudades Más bien Las ciudades Las ciudades No Las provincias De oriente Del oriente Del país Pues eran Las más baratas Y aquí He visto precios Hasta más caros Que en La Habana O a lo mejor Es idea mía ¿Y qué tengo hoy aquí? O a lo mejor Es idea mía Que aquí hay un sol Que parte la piedra Y mira La que no se puede partir Es mi piel Esto me lo regaló Un suscriptor Muchas gracias De verdad Yo me lo junto Así Yo creo que es así Como se hace Miren Miren Más rico En esta zona De La Calle Real Pues tenemos Al restaurante Bailos Y también Al Hotel Globos Que está Desde 1917 Como se puede ver Ahí Señores Aquí En Pirates Río Hay muchísimas Tiendas en MS Pero muchísimas Es algo Increíble Hay cantidad De tiendas en MS Mira Esta es otra Agua y Jabón Que normalmente Lo que venden Es aseo Esta calle Señores Se llama Isabel Rubio Lo que la gente No le dice así Pero Le pregunto Aquí A varias personas Y las personas No saben A veces No entiendo Es como que la gente Lo sabe En la calle En la que está Ubicado Pero bueno Yo les digo El nombre Oficial De la calle Que es Que es Isabel Rubio Que me vean Con un look Diferente Quiero contarles De que aquí En los medios De transporte Son totalmente Diferencias A los de La Habana Las guaguas Aquí Pues no llegan A ser tan grandes Les pondré Las fotos De cómo son Las guaguas Es lo similar En La Habana A lo que sería Una 400 Que son guaguas Más pequeñas Pero que son Más bien Aquí se les dicen Dianas Algo que si he visto Es que las personas Se mueven mucho Mira En eso En motos Bicicletas Hay carros También Pero la gente Se mueve mucho En motos Sobre todo Entonces Ese es un dato Que quiero decir Además De que también Se mueve mucho En carretones Y en tractores Y a caballo También Algo interesante Cosas que en La Habana Pues No No suceden Cosas que en La Habana Aquí les presento El Palacio de Wash Como pueden ver Es súper bonito Actualmente Ya no se le conoce Como Palacio de Wash Sino como El Museo de Ciencias Naturales Tiene Un gran valor Arquitectónico Para la ciudad Y señores Es hermoso Es una de las construcciones Más bonitas Que he visto aquí En Pina de Río Y tiene Cada de cada Detalle De la arquitectura Bien 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 Bonito Y se encuentra Aquí justo En la calle real En toda esta parte Que parece Tipo paseo del Prado A ver Díganme ¿Para dónde se quieren ir? ¿Para la Habana? ¿Para la carretera central? ¿Para Viñales? ¿Para Coloma? Pues yo Próximamente Me quiero ir para Viñales ¿Para la Habana todavía? Me falta Señores Próximamente Iremos a Viñales Así que Atentos al canal Y déjenmelo en los comentarios Que lugares No me puedo perder De ahí Vamos a seguir caminando Que nos queda un lugar Por enseñarles Este te acabó el pan ¿Verdad? Para todo Chicos Estamos ahora aquí En una Panadería Dulcería Esperando A que ya Juan Van a ser como La una Y el pan sale Como a las dos ¿Y cuántos? Dos y cuatro Ay mi madre Dos y media Tenemos que esperar Aquí una hora y media Lo juro es que estamos Bajo Bajo techo Y no cogemos sol Porque el sol está Perro, perro, perro Entonces vamos a quedarnos aquí A descansar un poquitico también Y comprar el pan Para los desayunos Después de una hora y media De cola Ya tenemos el pan Y está bastante Con buena presencia Este pan se ve rico, rico, rico Costó 120 pesos Lo veo un poco caro Pero bueno Los panes Cuando los venden Y eso Están las manos Están caro Igual Así que yo me lo esperaba Ya también Chicos A mi espalda Les tengo Uno de los teatros Más antiguos de Cuba Imagínense Que fue fundado En el 1845 Y es nada más y nada menos Que el teatro José Jacinto Milanés Pero las personas aquí Los pinareños Lo conocen Como el teatro Milanés Está súper bonito Está muy bien restaurado Y de verdad Que vale la pena Venir Y verlo Se hacen todavía Espectáculos Les pondré ahora Como la cartelera Que tienen Y todavía funciona Lo cual Es bastante bueno Porque oíeme Estar en uno De los teatros Más antiguos del país Es increíble Este lado Miren Tienen que irse Curso de verano Compañía infantil Juvenil Tiene un precio De 5 pesos De moneda nacional Los niños Y los adultos 15 Lo cual Está bastante barato ¿Verdad? 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 Miren Algo que me da Mucha atención Que en La Habana Estoy yo Jamás la he visto Es la primera vez En toda mi vida Que veo esto Es que hay una señalización Para los ciegos Lo cual me parece Que es bastante bueno Para que Como que por esta zona Transiten, ¿no? Muy bueno Muy pero Muy bueno de verdad Chicos Ya estoy en la casa Y pues Quiero enseñarles Todo esto Que tengo aquí Que compramos hoy Ojo Casi todo Fue comprar En las tiendas En MLC Menos Por el pan Que ustedes Ya lo vieron Que fue una de las últimas Cosas que compré Y enseñarles Todo lo demás A ver Que están viendo aquí Miren Compramos Ustedes saben Que compramos Un pomo de refresco Miren aquí Este es de limón Y después Mi mamá compró Otro De cola Compramos dos Porque bueno A lo mejor Uno no lo terminamos aquí Y otro en la casa Y también hace mucho tiempo No tomamos Refresco este Porque como Todo esto está en MLC Pues se hace un poco Más complicado Adquirirlo, ¿no? Compramos también Ketchup Mirenlo aquí Otra cosa Que hace rato No tenía Detergente Muy importante Ya nos estábamos quedando Sin detergente En la casa Y compramos jabón Ustedes saben que Ahora Es súper importante Los jabones Con todas estas nuevas Regulaciones de la libreta Pues Es bien importante Miren Este es De De rosas Creo que es Y tiene un olor De lo más rico Lo otro que compramos Fue Este Jamón Que Una gran parte De aquí Va a ser Para los desayunos De estos días Que vamos a estar Aquí en Pinas de Río Y esto Que no se los enseñé Cuando lo fui A comprar Porque como ya les había enseñado No tienen MLC Antes Pues no quería volver Otra tienda en MLC ¿No? Entonces compramos Este paquete De De papel sanitario Así le decimos aquí en Cuba Y pues salió bastante caro Déjenme decirle Porque salió a 2.88 Es un papel bien caro Yo recuerdo una vez Un video que yo hice en MLC Que uno de ustedes Me dijo Que el papel que yo había comprado De 2 dólares Es como uno de los más top Y ese que había comprado Por 2 dólares Allá lo venden Como uno de los más malitos Imagínense Cómo son las cosas aquí Señores Quiero decirles Me ha gustado muchísimo La ciudad de De Pinares Río Yo espero que este video Te haya gustado mucho Recuerda suscribirte Prendiendo la campanita Que se te gusta Al lado del botón De suscribirte Dale like Comentar Y compartir Un besito muy grande Bye